Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí preparada. Aquí preparada, yo también. Ya, muy bien. Esperamos si quieres un par de minutos que se vaya uniendo gente y ya nos ponemos. Tengo aquí las preguntas que hicieron para luego comentarlas. Sí, yo también me las he apuntado para que no se nos olvide. Súper, muy bien. Venga. Vale. Bueno, pues, guay, ¿no? Directo sobre Porteo. Porteo, hablaremos de beneficios para el bebé y también para la mamá. Mi intención es dejarlo guardado, a no ser, sé que algunas compañeras han tenido problemas porque se les ha borrado en el último momento, pero mi intención es tenerlo guardado. Entonces, no nos podemos pasar de una hora, ¿vale? Así que igualmente intentaremos eso, que sea como más de una hora para no aburrir a la gente tampoco, pero que lo guardaremos, ¿vale? Y pues si alguien está trabajando y no puede verlo. Y nada, yo creo que podemos empezar si quieres. Entonces, siguiendo un poquito el guión, pues la pregunta era, bueno, para empezar, te presento, ¿no? Que tú eres Teresa, que tienes una tienda que se llama Baby Tarta, donde sobre todo ofreces material para bebés y mamás, lactancia, ¿no? Ropa de lactancia, mochilas, fulares, ¿qué más? De todo. Bueno, sí. Cosas para la alimentación, ¿no? Para Baby Let Winning. Sí, para el tema de la entusión de alimentos. O sea, también tenemos libros y, bueno, todos los regalos de pañales, que es con lo que en principio nació Baby Tarta. Vale. Me fui haciendo asesora de lactancia, asesora de deporte, pues fui introduciendo todo. Más material. Claro. Y también hacéis algunos talleres a veces, ¿verdad? Tenéis una sala muy grande. Bueno, ahora con la situación actual, pues evidentemente los talleres presenciales no se están pudiendo hacer o ya con plazas muy reducidas. Pero bueno, ahí iremos viendo cómo va la situación. Bueno. Y vale, pues eso. Bueno, yo ya me presento, pero como al final la gente, en teoría, ha entrado en mi perfil, debería saber un poco. Pero vamos, yo soy Susana, soy fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico, bueno, lo que llamamos uroginecología. Y tengo un centro desde hace 11 años en Palma. Y me dedico un poco a todo eso, a todo lo que es maternidad. Vale, pues empezamos si quieres. La primera parte era hablar de los beneficios del porteo, ¿no? Tú hablarás de los beneficios para el bebé y luego yo hablaré de los beneficios para la mamá. Vale, vale, pues. Bueno, del tema de los beneficios del porteo, evidentemente para el bebé es la seguridad que le aporta el notar el contacto con la mamá o el papá, porque también puede aportar el papá. Pero les aporta mucha seguridad, el olor, el contacto, porque la mayoría de bebés necesitan el contacto. Porque mucha gente viene y dice, es que no puedo dejar a mi bebé porque enseguida pide brazos o que lo estoy mal acostumbrando. Eso no es mal acostumbrarlo, es darle lo que necesita. Porque los bebés que se quedan tranquilos ahí sueltos son los casos raros. Normalmente los bebés tienen contacto. Entonces, con el porteo le podemos dar ese contacto que necesita y nosotros tenemos las manos libres que muchas mamás cuando vienen dicen, es que necesito algo para poder hacer cosas. Hacer cosas, todas queremos hacer cosas. Claro, entonces con el bebé, si lo llevas porteado, pues el bebé está tranquilo, relajadito y tú tienes las manos libres y puedes hacer cosas. Puedes pasear o hacer pues alguna de las tareas que necesites hacer. Y aparte la seguridad, eso, la tranquilidad. Porque normalmente pues ya no necesitas reclamar que le cojas. Suelen estar tranquilos. Muchas veces la gente dice, la misma gente que a veces dice que lo está mal acostumbrando, suele decir, ay, qué bueno que es tu bebé, que no llora, que siempre está tranquilo. Pero claro, si lo tienes encima, ven, está tranquilo, no necesitas reclamar y está seguro. Y aparte el tema del sueño. Los bebés que son porteados, normalmente muchas familias vienen y dicen, es que solo duerme aquí. Yo también, yo con mi hija pequeña la dormía aquí y yo si la intentaba sacar, se despertaba. Así que al final, durante el día dormía siempre. Porque se suelen quedar relajados, tranquilos y no les molestan los ruidos ni nada, estando porque están, eso, nos huelen, nos sienten. Y aparte... Perdón, a un paréntesis, ¿no? Y es hablar un poco de lo que es la exterogestación, ¿no? Que es que, para que la gente entienda un poquito, es decir, nosotros somos mamíferos y estamos nueve meses en el útero materno y la gestación en los humanos no es más larga, debería ser más larga, pero no lo es porque, debido a que somos inteligentes, nuestro cerebro ha necesitado crecer mucho, por tanto nuestra cabeza es muy grande y nuestra pelvis, al ser bípedo, salir de pie, nuestra pelvis se ha hecho muy estrecha con la evolución de los años, ¿no? Entonces, cada vez tenemos cabezas más grandes y pelvis más estrechas, lo que hace que si el bebé estuviese más tiempo dentro de la mamá, el parto sería imposible. Entonces, parimos en esas semanas, no porque el bebé esté listo para el mundo exterior, el bebé no está listo, parimos en esas semanas porque si no, no podríamos salir, el bebé no saldría, ¿no? La cabeza sería demasiado grande. Entonces, una vez que el bebé ha salido, no está listo para ser abandonado por su mamá, no es como, o sea, somos el único ser indefenso durante meses. Cualquier cachorro cuando nace ya camina, ya busca, ya ve, a las pocas horas todos abren los ojos y ven. Nosotros no vemos más de 15-20 centímetros, no andamos hasta casi un año después, es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no nos podemos comparar con el resto de mamíferos porque nosotros nacemos inmaduros, totalmente. Entonces, ahí está el tema del sueño y del sentirse protegidos por la mamá, ¿no? La mamá o el papá, vamos, pero por la figura de referencia. Sí, y claro, y sobre todo a veces cuando son bebés prematuros. Cuando son bebés prematuros, a veces hay gente que pregunta, ¿se puede portar a un bebé prematuro? Sí, de hecho es lo recomendable porque el bebé necesita el contacto. Entonces, desde el primer momento, porque yo le he dicho muchas veces a familia, digo, porque hay gente que preguntaría, ¿a partir de cuándo se puede portear? O sea, desde el primer momento. De hecho, hay familias que se lo llevan ya al hospital. O sea, desde el primer momento puedes portear porque el bebé necesita el contacto. Y así que, bueno, porque lo que seguíamos, bueno, al bebé también el porteo le aporta regulación de sus sistemas de termorregulación, porque los cuerpos pues se termorregulan, el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, todo, porque se acompasa, a veces los bebés, pues se acompasa con nuestra respiración, nuestros latidos y es muy positivo para el bebé. Y a veces también en bebés que pueden tener a veces displasias de caderas, que bueno, no sé si también verás casos de esos otros. Claro, es importante el porteo ergonómico. Ergonómico, que eso lo hablaremos también, especificaremos que no todo vale. Claro, por eso. Entonces, en estos casos yo he tenido familias que tenían problemas de bebé y con el porteo han podido evitar poner las férulas y todo esto que a veces hay bebés que sí que necesitan ponerlo. Entonces, para el bebé es muy positivo. También ayuda en el tema de la lactancia, porque pues eso ayuda a la regulación de la lactancia, porteando se puede dar el pecho, que a veces preguntan si se puede dar el pecho, evidentemente según con qué tipo de porta bebé pues se podrá hacer en una postura u otra, pero se puede dar el pecho porteando. También ayuda al tema de los cólicos. El porteo ayuda mucho al bebé a eliminar los cólicos, porque yo siempre digo, los bebés que pasan mucho tiempo tumbados en posición horizontal les cuesta eliminar los gases. Entonces, si están en posición vertical y con el movimiento que nosotros vamos haciendo, elimina muy bien los gases. Y como más recogiditos, más en flexión, que van en el porteo, que no están tan desparramados en una cuna. Claro, están en esta posición vertical y la posición ranita con la curvatura de la espalda elimina muy bien los gases. De hecho, muchas veces los bebés que son porteados a diario, muchas veces no suelen padecer el tema de cólicos y gases. Y aquí también hay que especificar que la mayoría de diagnósticos de cólicos tampoco son cólicos como tal. Realmente es un bebé que llora porque lo que necesita es más apego todavía. O sea, que al final vamos un poco todo a lo mismo. Es que llora mucho, es que llora mucho, pues eran gases, eran cólicos. Es muy fácil decir esto. Es un cajón desastre donde metemos niño que llora, pues cólicos. Y a lo mejor lo que necesita ese niño precisamente es estar apegado, más en contacto con la mamá. Y eso también, tenga o no tenga gases, tenga o no tenga intolerancia, sea lactancia material o artificial, eso le va a beneficiar siempre. Claro, sí, porque eso, los bebés con esta posición les ayuda mucho. Y es que a veces hay veces que no tienen cólicos, pero muchas veces los bebés, los primeros meses su sistema digestivo está madurando. Inmaduro. Tiene que aprender a digerir, entonces normal, pues eso, que tengan más gases, que a veces les cueste un poco. Entonces, que a veces no son gases, es su sistema que está madurando como tiene que hacerlo. Eso es. Bueno, y aparte el vínculo, el vínculo que se crea con el bebé y con el porteador es un vínculo, bueno, que las familias que portean saben a qué me refiero. Porque a veces no puedes describirlo, porque tener a tu bebé pegadito, tanto para mamá, al papá, o a veces abuelos o familiares que quieren portear, esa sensación es muy agradable. Da una sensación al porteador, después se echa de menos. Porque a veces hay familias que portean a niños grandes y están cansados, pero después se echa mucho de menos la sensación. Sobre todo con bebés pequeñitos, y muchas veces a la mamá, yo lo digo, a veces, a la mamá cuando portea, a veces es que recuerda, revive el momento del embarazo, porque es la sensación, es eso, es muy agradable. Bueno, ya habíamos hablado del tema de los prematuros, que también es adecuado y recomendable. Y bueno, no sé si ahora me he dejado algo, pero son beneficios todo para el bebé. Yo lo aconsejo también, por ejemplo, bebés que tengan reflujo también. Y cuando vienen a mí, bueno, yo también trabajo fisioterapia respiratoria en bebés. Entonces, cuando tienen bronquiolitis, un resfriado normal, nariz obstruida, pues también lo recomiendo, porque esa posición vertical hace que puedan respirar mejor también, ¿no? Y también se lo aconsejo mucho. Otro caso que tuve hace poco, que la verdad no es algo que sea, es frecuente, pero no es que te lo encuentres todos los días tampoco, de una niña que tenía mioclonias, que son estos sobresaltos que tienen los bebés, ¿no? Que están durmiendo y de repente hacen así y se despiertan. Claro, esto les ocurre ocasionalmente al inicio del sueño, pero en este caso, por ejemplo, y sin ser patológico, pero le ocurría muchísimas veces, lo que hacía que el sueño era súper interrumpido. ¿Qué? Te has quedado para ahora, vale. Sí, porque me han llamado y se me ha quedado el teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar porteados, al estar contenidos, ¿no? Al estar sujetos, esas mioclonias, aunque las tenía, eran como más pequeñas y enseguida se encontraba la niña sujeta y se volvía a dormir. Claro, me decía la madre durante el día 20, pero que ella había llegado a dormir una noche entera, sentada en el sofá con cojines, con la niña en la mochila, porque era la única manera, perdóname, parece ser. O sea, pero el mismo número, el mismo número. La única manera de que la niña consiguiera dormir. ¿Otra vez? Nada, eso. Bueno, entonces, no es algo muy frecuente, pero puede ocurrir, los niños que tienen estos espasmos, que se quedan dormidos, que se quedan, perdona, que al dormirse tienen estos sustos, ¿no? Y se despiertan. Es que en cuanto lo dejo, él está así de súper dormido y en cuanto lo dejo en la cuna, pega un brinco que se despierta y tal. Vale, pues, porteando también. No digo que todo el mundo tenga que dormir sentado en un sofá toda la noche, ¿no? Pero durante el día, pues, les da más descanso, claro. Sí, sí. Ya también he recordado, también hay bebés que a veces tienen la plafiocefalia. Entonces, ya a veces he venido, he visto bebés que lo tienen, claro, el porteo ayuda mucho a eso, porque esos bebés que están mucho tiempo en horizontal, con la cabeza apoyada, entonces el porteo ayuda mucho a eso, porque no hay apoyo. El porteo está activa, pero no le presiona, entonces mejora mucho. A veces, yo eso, recuerdo una familia que vino hace poco y le comenté, claro, no sabía hasta qué punto, porque no sabía, y les comenté y me dijo que justamente el día anterior el médico les había comentado, que ya les había comentado eso. Entonces, yo le dije, pues, el porteo os va a ayudar mucho. Y, de hecho, a veces le recomiendo, si queréis, podéis hacerle ahora, cuando lleguéis a casa, una foto, que veáis, y cuando lleguéis unas semanas porteando, veáis la foto y así veréis cómo ha mejorado. Porque se ve el cambio muy rápido, sí. La cabeza del bebé es como de plastilina y si tú la dejas siempre apoyada igual, porque, pues, es un bebé que, no, es que él duerme perfectamente en la cuna o en el carro, está tres horas dormido, pues esa presión deforma el cráneo. En cambio, cuando están en vertical, no hay tanta presión y la presión está más repartida y no hay esa deformidad. Y también he tenido casos, bebés que tienen síndrome de Down, pues el porteo les ha ayudado mucho al tono muscular. Exacto, el tono encefálico. El tono muscular, sí, les ha ayudado muchísimo en su desarrollo. Les ha ayudado muchísimo. Sí, sí. Bueno, no sé si ahora de beneficios hablamos más. Seguro que hay muchos más que irán saliendo, pero vale, si quieres pasamos al siguiente punto, que son los beneficios y consideraciones especiales para las mamás, que sería un poquito mi parte. Para mí las mamás siempre me dicen, ¿y es bueno portear? ¿Es bueno o es malo para el suelo pélvico portear? Vale, pues aquí, como te he comentado antes, aquí tenemos muchos matices. Realmente lo que pasa es que tenemos en una sociedad que no nos ayuda mucho en la maternidad ahora mismo. Porque después de parir, en nuestros orígenes o en los de cualquier animal que viva en manada, porque nosotros deberíamos vivir en manada, estaría el que la manada cuida de esa mamá y de ese bebé y si hay otras crías mayores, pues de esas crías mayores. Pero nosotros nos encontramos solas. Que si mi familia vive en Valencia, la de mi marido vive en Asturias, que no conozco ni a la vecina de arriba ni a la de abajo, entonces al final me dan el alta en el hospital al tercer día y yo estoy en casa sola con mi bebé, a lo mejor con otro niño de tres o cuatro años y las cosas hay que hacerlas. Y suerte que ahora los hombres tienen más o menos la misma baja maternal que las mujeres. Pero claro, hay que repartirse todas las tareas entre dos y un bebé recién nacido requiere el 100%, el 100% de atención de la mamá. Entonces, claro, yo lo que les digo es que realmente después de parir, sea un parto vaginal o sea un parto por cesárea, tú deberías estar tumbada 24 horas, deberías estar tumbada, durmiendo, descansando y amamantando. ¿Qué ocurre? Que eso nos encontramos que es imposible. Le dices eso y te miran como ¿cómo voy a hacer eso? Bien, fisiológicamente es lo que nuestro cuerpo necesita para cicatrizar, para cerrarse, ¿no? Todo el mundo entiende que si me han operado de una pierna o de la cadera o de la espalda, yo pueda estar una semana tumbada en la cama y me lo den todo hecho. Pero si he parido, oye, pero ¿cómo vas a estar una semana tumbada en la cama? Parece como que no, ¿no? Bueno, has tenido un bebé que tampoco es para tanto, todas hemos parido. Bueno, pero es que lo fisiológico lo que necesitan mis tejidos para recuperarse es ese reposo. Eliminar toda esa congestión en la pelvis, esa cantidad de sangre, bueno, entonces aliviar presión, eso sería lo ideal. Pero como sabemos que en la mayoría de casos eso no es posible, al final voy a estar de pie, voy a ir a la compra, voy a hacer la comida, voy a pasear, voy a ir al colegio a recoger a mi hijo mayor y voy con un bebé que pesa. Tres kilos, cuatro kilos, voy a ir. Entonces, lo que les digo, yo prefiero que estés, voy a coger lo que tengo a mano. Vale. Les digo, yo para que sea el pélvico prefiero que estés porteando con un portabebés, un fular, una bandolera, lo que sea, en esta posición, ¿no? Para tu pelvis, para tu abdomen, en esta posición neutra, pero para que sea un bebé, prefiero que estés así que no con el bebé aquí, así, así, ¿no? Haciendo cosas así con esta mano donde yo no sé ni cómo estoy, no controlo nada mi pelvis, no controlo mi abdomen y todo es como asimétrico, sin control, digamos, porque después de parir esta zona es como que no la controlamos, como que desaparece. Bien, entonces, puestos a hacerlo, porque vamos a hacerlo, prefiero que sea porteando. prefiero que sea aquí arriba, sin presión en la pelvis, en el abdomen, donde yo tenga control de mi cintura, donde yo tenga movilidad, donde mi respiración esté libre y no aquí, así, ¿vale? Entonces, evidentemente, un peso y unas posiciones verticales en las fases más tempranas del posparto no son lo ideal, pero, como lo vamos a hacer, muchísimo mejor porteando que sin portear. Eso sí, portabebés ergonómico, bien asesorados, bien asesorados, porque, claro, también si yo llevo un portabebé mal colocado, lo llevo muy abajo, el cinturón pélvico muy apretado, pues, no me está beneficiando nada. Eso, entonces, tengo que, no solamente el portabebé, lo compro online o me lo compro de segunda mano, pero no sé ni cómo, tiene cinco cintas que no sé cómo se ajustan, no sé cuál va por aquí, cuál aprieto, ya no para el bebé, yo hablo de mi parte de la mamá, sino que alguien me enseñe cómo colocarlo, dónde colocarlo para que a mi cuerpo no le genere tanta presión. Sí, muchas mamás preguntan, eso, me vienen preguntando, ¿puedo portear desde el principio? Eso, con un portabeo adecuado, cuando les enseño el tema del nudo del fular, siempre les digo que en el posparto les explico que quede anudado detrás, que no delante, para dejar libre toda la zona pélvica para que haya una buena recuperación y mamás que a veces no quieren fulares, entonces, bueno, en este caso las mochilas evolutivas, que después ya podemos hablar un poco más, las mochilas evolutivas, eso, si lo llevamos bien colocado, como el bebé es pequeñito, lo vamos a llevar más arriba, porque sí tiene que quedar la altura de un beso, pues no suele presionar la zona pélvica y, por ejemplo, las mochilas evolutivas permiten, por el sistema de sujeción que tiene, dejar libre la zona, hay algunas mochilas que tú puedes soltar la cintura y el bebé queda bien sujeto, entonces esto lo adecuado a veces en posparto, recuperaciones más complicadas o mamás que se quedan embarazadas, de esta forma pueden seguir porteando, entonces es importante porque al final si los llevan en brazos, es que al final se van a cargar con las cervicales, muchas mamás que me vienen muchísimas con tendinitis, de todas las horas vienen muchas mamás, entonces el porteo para la mamá, para el posparto y para el día a día es muy adecuado. Es maravilloso. Claro, a todo esto yo les hago un paréntesis también y les digo porque como todo lo queremos para allá, les digo, portear sí, pero portea para sobrevivir que es lo que tienes que hacer ahora, portea para ir a la compra si tienes que ir, para ir a buscar a tu hijo mayor, pues si tienes que hacer algo en la casa, pero a los cinco días de parir no te vayas a caminar una hora porque te quieres porteando, porque te quieres recuperar ya, porque esto claro, también me lo encuentro me dicen, es que si llevo a la niña porteando, cuando llevo un rato se me escapa el pipí, claro, pero es que hace diez días que has parido o cinco días que has parido, tu bebé pesa tres kilos, cuatro kilos y te vas a caminar una hora. Entonces, claro, el porteo sí para el bebé, pero para la mamá, calma, ¿no? O sea, portéalo, pero sentadita, eso, trayectos cortos, no vamos, venga, pues ahora ya, como ya he nacido, me voy con mis amigas a dar un paseo, me voy al corte inglés, mira qué solecito más bueno, vamos a caminar por el portichol, a ver si ya me quito los kilos que me faltan, no, no, ¿vale? Pues portear, sí, lógicamente, pero que, porque luego dicen, no, es que a mí el porteo no me fue bien porque se me escapaba el pipí, no, claro, el porteo sí te ha ido bien, lo que no te ha ido bien es pasarme de tiempo porque el cuerpo no lo aguanta, lógicamente, y ahí está también, necesitas irte a caminar una hora por el motivo que sea que portee el papá, beneficios, igual, porque está en contacto, apego, posición para el bebé, todo exactamente igual, pero tú ya no tienes esa presión como mamá encima de tu abdomen y de tu pelvis que se está recuperando. Claro, claro, sí, es que los papás pueden portear, de hecho, a veces, si el bebé necesita 100% a mamá, pues todo, pero el papá en ese momento, porque a veces el papá dice yo no puedo hacer nada, pues puedes portearlo y el bebé se queda dormido y el papá se puede ir a pasear. A nosotros, exacto, a nosotros nos ha salvado la vida, yo estaba un poco así con la mayor, la mayor mía todavía no tiene 3 años, tiene 2 años y 8 meses y bueno, la madrina de mi hija nos regaló una mochila, yo y mi hijo, ¿qué quieres? y digo, yo creo que la mochila puede ser una buena idea, y yo no sabía, digo, yo no sé él si se va a apañar mucho con esto, bueno, la ha usado 800 veces más que yo, o sea, yo la usé, yo la usé y con la segunda dije, mira, sabes que él es mucho más alto que yo, pero mucho más y siempre estábamos con que la tengo ajustada a mi medida, ahora la ajusto yo a la mía, ahora no sé qué, bueno, y entonces con la segunda fui a ti y compré, además me gustaba, me enamoré del estampado y dije, yo la he llevado tanto, digo que ahora la otra que tenía era una manduca negra y me enamoré de una Fidela, aparte del tacto, con el estampado que tenía precioso, ¿no? y dije, la he usado tanto que me da igual lo que valga, así es que está más que amortizado, mucho más que vestiditos de marca que le compras que al final se lo pones dos veces, ¿no? Y la compré diciendo, bueno, tú vas a seguir llevando la manduca, te la ajustas a tu talla, yo llevaré la otra y así será mucho más fácil, ¿no? Pues me ha quitado la mía otra vez, me ha quitado la mía. Es que, por ejemplo, sí, es que la Fidela, por ejemplo, tiene un tejido, es evolutiva, se puede ajustar, el tejido es mucho más ligero, entonces es verdad que a día de hoy estos portavés están ligeros de tela, como si fuese una capa de tela, es mucho más agradable, sí. Y nosotros, pues eso, salimos de casa y la mayoría de veces salimos sin carro y la pequeña ya tiene, va a cumplir siete meses, ah, no, hoy cumple siete meses, salimos sin carro la mayoría de veces, es mochila y la mayor andando, ¿no? Y si vamos de excursión, llevamos las dos y la mayor camina, pero cuando se cansa va en la manduca a la espalda y la pequeña la porteamos delante desde el principio, claro. Y la verdad que es súper, súper cómodo. Sí, yo con mi hija pequeña tampoco creo que puedo contar las veces que usé el cochecito, porque quería estar siempre aquí y al final, el día que cogí el cochecito, ella quería estar en brazos y al final, en un trasto y al final me limitaba, yo me limitaba a tener las manos libres. Yo el carro lo usé así de veces para hacer la compra, o sea, llevaba a la niña en la mochila y me llevaba al carro y ponía la bolsa dentro del carro y hasta digo, bueno, o sea, así ya más fácil. Ya yo con mi hija pequeña es que, sí, sobreviví también, yo creo que sobreviví al porteo, porque yo tengo a las mayores, bueno, que son gemelas, que cuando nació la pequeña ellas cumplieron los cuatro años, entonces yo quería tener las manos libres, entonces el porteo me permitía llevar a cada una de la mano, entonces claro, pues yo iba así. Yo, la verdad que el porteo con la mayor, es lo que tú dices, la pequeña sí que ha sido un bebé como de los que puedes dejar, pero que no lo dejaba porque como ya tenía la experiencia de la mayor, y aparte sabes los beneficios del porteo, pero con la mayor, el porteo me salvó la vida, en todo, en todo, en eso, en el dormir, en los llantos, en todo, yo por casa me salía a la terraza con la niña en la mochila a caminar y es la única forma de que se dormía, así durante, y mi hija nació en junio, entonces hablando de julio y agosto, que la gente dice, pero es que el porteo me va a dar mucho calor, el bebé suda, sale sudando, ya sale sudando, pero sale dormido, en el carro no duerme. Yo muchas veces lo digo, a veces el bebé, da igual si tiene calor o no, necesita el contacto, después los cuerpos se termorregulan, y a veces los cochecitos, a veces parece que no, pero a veces pueden pasar más calor, el cochecito, que va porteando, es verdad que vamos a usar portabebés que sean, de tejidos más fríos como ligeros, pero al final el bebé lo que necesita es el contacto, el calor, él quiere contacto. Exacto, en el avión también hemos viajado mucho y para viajar le hemos usado muchísimo, siempre con un carro de apoyo, por si acaso en algún momento va despierta, bueno, ya cuando era más mayor, pero nosotros hemos viajado mucho desde pequeña y también el momento este del avión que se pone a llorar, pues oye, mochila, pasear, tal, y se volvía a dormir y ya te sientas con la niña ahí dormida y ya todo estupendo, ¿no? Te lleva la ropa. Ayer justo una clienta me pasó una foto en el avión con el bebé y me dice, así fuimos en el avión y fue curioso, me hizo comentario de que en ese vuelo había tres mamás porteando, durmiendo a sus bebés. Es que a mí, te digo, a mí me ha salvado la vida, pero en todo, en todo lo que te imaginas. Bueno, y yo con la pequeña, con la mayor no lo hice porque eso, porque éramos dos adultos para una niña y nos repartíamos mejor, pero con la pequeña, al ser ya dos para dos, estaba un poco más limitado y yo he entrenado, evidentemente unos ejercicios adaptados, pero con la niña en la mochila. Yo llegaba a mi entrenador y le decía, David, se ha dormido. Bueno, pues no pasa nada, pues vamos a trabajar esto, pues sentadillas o TRX o lo que sea, con la niña dormida en la mochila y la mar de bien y yo al menos me movía un poco y ella dormía. O sea, que a mí me ha salvado en mil cosas, la verdad, mil cosas. Sí, sí. Vale, pues bueno, hemos hablado de los beneficios para el bebé, para la mamá, consideraciones especiales y luego ahora tu parte, un poquito también los tipos de porteo, diferentes tipos de porteo, porque hay mochilas, fulares. Sí, hay fulares y dentro de los fulares hay elásticos, semielásticos, tejidos, que a veces la gente pregunta, a veces, yo para recién nacido suelo recomendar elásticos o semielásticos porque el elástico tiene mucha elasticidad. Envuelve mejor, ¿no? El elástico suele tener elasticidad en horizontal y en vertical, entonces suelen ser muy elásticos. El semielástico solo tiene elasticidad en una dirección y los tejidos no tienen nada de elasticidad, esto sobre todo se recomienda más, a veces va bien con niños más grandes. Verdad que se pueden usar desde el nacimiento, pero normalmente la gente que a veces no suele tener tanta experiencia le va a ir mejor por el tipo de nudo que puede hacer uno elástico, semielástico. A veces la gente me pregunta ¿qué es mejor elástico? Bueno, no es que sea mejor, hay veces hay gente que el poder estirarlo le resulta más agradable y hay gente que no, que el semielástico le da más sujeción y se siente más segura. Importante que sean portavebes que no cedan porque he visto marcas de portavebes que son tan elásticos que al final por un poco extensas al bebé acaba bajando. Entonces es importante que no sean este tipo de portavebes que al final ceden porque al final... Que no todo vale, no todo vale. No, yo por eso, ya a veces me han preguntado por marcas en concreto y digo pues no las tengo por este motivo porque he comprobado que ceden, entonces no es adecuado. Y eso, los fulares se pueden usar desde el nacimiento, eso, y con bebés prematuros, a veces la gente pregunta ¿hasta qué peso aguanta un fular? Dependiendo de los tipos de tejidos puede aguantar 10 kilos, 12, pero muchas veces le digo el fular no lo vas a usar hasta el límite de peso porque a veces hay gente que busca el fular que más peso aguante pero el fular lo vas a usar unos meses. Yo siempre digo, no puedo decirte hasta cuándo lo vas a utilizar porque depende de cada persona del bebé como crezca. De cada bebé, de lo que crezca, claro. Claro, porque llegará un momento que tú ya no te es cómoda o el bebé ya no se sienta cómodo, entonces ese será el momento de valorar pasar a mochila. Entonces pues depende, pues hay gente que a lo mejor utiliza un fular 4 meses, hay gente que 6, 8, hay gente que 2 y a lo mejor hay gente que el fular me apetece más en casa y para salir más mochila. Entonces es que hay que ir viendo, eso no lo vas a utilizar hasta el límite de peso. Yo a veces busco un fular que aguante el máximo de peso, es verdad que a lo mejor los semielásticos puede ser fular, sí que a lo mejor te duran un poco más porque no tiene tanta elasticidad entonces a lo mejor tarda más en hacer el efecto rebote que puede hacer un elástico. Pero lo importante es llevarlos siempre bien ajustados. Y fular es eso, de todos los portabebés después hay tejidos más gruesos y tejidos más finos de cara a los meses de verano pues hay opciones de fulares de tejido ligero, los fulares por ejemplo de agua con los que te puedes meter en la playa, bañarte y estar fresquitos. Entonces es buscar siempre el tejido más adecuado a la época. Y bueno, aparte de los fulares también están las bandoleras. Las bandoleras es el portabebé que se lleva hacia un lado con unas anillas. Mucha gente se piensa que solo se puede utilizar a partir de bebés si ya se mantienen sentados. Realmente la bandolera se puede usar también desde el nacimiento. Es verdad que a veces hay gente que le da inseguridad, entonces bueno, pero se puede utilizar desde el nacimiento. Eso sí, la bandolera simple la recomiendo como portabebés para combinar con otro que tengamos. Como portabebés exclusivo no, porque solo recae el peso en un hombro. Pero va muy bien para momentos puntuales. Hay gente que le resulta muy rápido de poner y quitar para que necesitas coger a tu bebé rápido o darle el pecho. Por ejemplo, con la bandolera es muy cómodo ponerle el bebé cosita entumbada y darle el pecho. Pero eso, para combinar pues con el fular o con la mochila. Porque si son muchas horas y el pecho va a quedar dormido pues siempre va a ser mejor algo que no reparte el peso en los dos hombros. Pero bueno, puede ser muy práctico la bandolera, eso, y cuando se mantienen sentados pues para mirar, para curiosear, cuando empiezan a caminar que piden brazos para esos momentos pues también resulta muy cómodo y muy práctico. Después, también hay los meitais. Los meitais es una combinación, es como una mezcla de mochila y fular que suelen tener el cuerpo de mochila pero suelen tener unas tiras largas que hay que cruzarlas y anudarlas. Entonces, bueno, pues está dependiendo si es un tejido que se ajusta al bebé pues se puede utilizar también con bebés pequeños. Si tiene el panel fijo pues normalmente suelen ser a partir de los seis meses más o menos. Entonces, hay que buscar un poco según. Las mochilas evolutivas. Ahora, desde que salieron las mochilas evolutivas hace unos años pues son las mochilas que la mayoría de gente viene buscando porque es verdad que a veces hay gente que me pregunta por marcas de mochilas que antes pues tenían se vendían mucho porque hay marcas pues que antes eran las reinas de las mochilas pero desde que salieron las mochilas evolutivas claro, el beneficio que tiene las mochilas evolutivas bueno, lo que hemos comentado antes ahora tiene el tejido que es muy ligero es como si fuese un tejido de fular. El ser evolutiva permite ajustar el panel a las piernecitas del bebé. Entonces no es necesario utilizar reductores que al final hay mochilas que aunque tuviesen reductores no eran del todo recomendables entonces con una mochila evolutiva se puede ajustar bastante para que el bebé vaya a la posición ranita en todo momento y va creciendo al ritmo del bebé. Entonces, si hay gente que el fular no le apetece porque a veces hay gente que dice no, es que voy a esperar unos meses para poder portear pero si tienes una mochila evolutiva la puedes utilizar desde el primer momento no hace falta que esperes. Entonces, eso es importante pues estar bien asesorado y que sean esas mochilas adecuadas porque cuando viene muchas veces con mochilas que no son ergonómicas que a mucha gente a veces no lo sabe es desconocimiento porque nadie se lo ha explicado a veces les han regalado les han dejado pero eso, cuando llevas uno que no es ergonómico normalmente suele doler la espalda, hay algo que no ven bien. O el bebé está en una posición que no es adecuada. Esto me ha pasado. Me acuerdo además una paciente que era paciente mía ella, yo a su bebé no la había visto nunca pero ella venía a tratarse su problema de diástasis y me acuerdo que me escribió una noche muy tarde y me dijo lo siento escribirte tan tarde pero es que hemos ido al corte inglés y una chica me ha visto porteando y me ha dicho mira perdona ese portabebé no es ergonómico es que la niña no puede ir así la llevaban mirando para adelante bueno una serie de cosas coincidía que esa niña ya tenía ocho meses y todavía no se sentaba entonces ella me dijo es que no se sirve a urgencias y todo porque me ha asustado tanto pero claro yo lo compré en su momento no mentira o lo había comprado bueno no me acuerdo pero yo lo compré en su momento me dijeron que era lo mejor y ahora esta señora me ha visto y me ha dicho que si la cadera de mi bebé y como justamente además no se sienta dice yo no sé si me ha urgencias y era las once de la noche y si tiene la cadera mal ahora y bueno tranquila no es como para que te vayas ahora a un espacio o sea que le haga una radiografía pero bueno es verdad que si porteas así pues no lo es más adecuado y tal y la pobre bueno se hacía cruces o sea estaba desesperadísima porque se sentía súper culpable y ella lo había comprado y se había gastado mucho dinero en algo que no era nada ergonómico y llevaba usándolo ocho meses bueno si mucho tiempo porque normalmente la gente que usa portavibes no ergonómicos eso le suele doler la espalda los dejan de utilizar muy pronto porque suelen decir es que mi bebé ya pesa mucho y me duele la espalda y a veces claro cuando ven estas personas ven a alguien porteando a niños grandes lo primero que son dicen pero no te duele la espalda porque yo mi hijo con ocho meses es que me destrozaba la espalda claro pero es que es diferente yo muchas veces cuando viene gente así le invito porque a veces hay gente que se puede pensar que le quiero vender entonces muchas veces le digo si quieres prueba una mochila ergonómica y entonces para que tú lo veas entonces la gente cuando ha probado al momento lo nota en la espalda no tiene nada que ver y nota como su bebé la postura de su bebé es totalmente diferente es que no tiene nada que ver y eso es que no todas las mochilas que se venden y yo muchas veces el que pongan en la caja que es una mochila ergonómica eso no te asegura que sea ergonómica porque se venden muchos portavibes como ergonómicos cuando no lo son y mucha gente a veces pregunta ¿y por qué se venden portavibes que no son ergonómicos? bueno porque no hay normativa que contemple eso la normativa igual que la igual que la asociación española de pediatría aparecía el logo en las galletas de los dinosaurios que tienen 40 gramos de azúcar entonces sí hay mucho entonces eso la palabra ergonomía es muy amplia entonces hay algunos fabricantes que igual dicen que es ergonómico porque te lo puedes poner en tu cuerpo pero eso no quiere decir que sea ergonómico para el bebé ni adecuado para la espalda entonces no porque lo pongan en la caja lo es hay que mirar una serie de cosas y ver si es ergonómico o no entonces claro yo veo gente que se ha gastado un dineral es muy caro es muy bueno o es el que todo el mundo me dice que compre pero después y luego encima me dicen por eso me ha pasado un par de veces me dicen y ahora ¿qué hago? es que me he gastado no lo sé pero 150 euros pero claro es que me sabe mal hasta venderla de segunda mano porque yo sé que no es buena entonces ¿cómo la voy a vender a otra mamá sabiendo que no es buena? sí a mí a veces hay gente que sé que la vende hay gente que a veces eso se siente mal porque y mucha gente lo que suele decir dice bueno igual ahora no pero después cuando sea más grande sí que la puedo utilizar cuando un portavoz no es ergonómico no lo es nunca o sea y además cuanto más grande sea el bebé si tú después lo pruebas más te dores la espalda o sea un portavoz no es ergonómico no lo es nunca porque hay gente que dice bueno pues hay familia que me pasa y el papá dice bueno pues ya lo usaré yo después más adelante no si no es ergonómico no lo va a ser nunca entonces eso hay que tenerlo bien claro y si se tienen dudas pues consultar con alguien que pueda asesorar porque hay mucha gente que me viene no sé que ya hay algunas que ya viéndolo o con el nombre con la marca yo son cosas el portavebés y y la seguida del coche así como por ejemplo alguien ha hecho una pregunta ¿qué marcas serían ergonómicas? luego vamos a las preguntas las podéis ir dejando las preguntas que luego las iremos contestando pero yo así como un cochecito cuando me preguntan ¿no? como madre no como oficio como madre oye ¿qué cochecito? digo pues depende el cochecito vas a ir subiéndole y bajando del coche todos los días un montón de veces pues cógete uno ligero ¿tienes escaleras en tu casa? ¿habías un tercero sin ascensor? pues cógete uno ligero no yo tengo ascensor pero a todas las voy andando y tengo otro hijo más grande pues cógete un coche un cochecito más robusto con ruedas grandes para ir caminando subir y bajar las aceras y que tu hijo mayor pueda ir en el patinete y llevas pesos ¿no? o sea todo esto sin problema o sea es algo más que necesidades de la familia individualizar pero el portavebé y la sillita del coche que es seguridad vital yo siempre aconsejo ir a una tienda especializada que te asesoren bien si te tienes que gastar 20 30 50 euros más gástalo porque lo vas a amortizar lo vas a amortizar porque gastarte 120 o 100 en un portavebé no ergonómico para usarlo 3 veces y dejarlo en el armario si te vas a gastar 150 en 1 ergonómico que lo vas a usar todos los días 800 veces al final está amortizado esa diferencia de precio yo siempre se los digo y ahora no es por nada es decir yo decidí hacer este directo contigo conozco más asesoras de porteo pero decidí hacer este directo contigo porque es verdad es decir yo siempre recomiendo a todas las mamás que son de aquí de Mallorca que vayan a tu tienda porque les digo yo me regalaron una manduca y la usé y la usé mucho pero cuando fui a buscar a tu tienda la Fidela todo lo que me explicaste que yo no sabía las tiras yo por ejemplo siempre tenía el problema de atarme la tira detrás que no llegaba era como por aquí por aquí y siempre tenía este problema y me acuerdo y me dijiste no si aflojas de aquí primero te la atas y luego tal ostras me ha resuelto un problema pero que ya con la segunda hija porque con la primera ni pregunté y esa facilidad de mira si has comprado la mochila en esta tienda siempre puedes venir que la bebé crece un poco más que ahora la quieres llevar a la espalda que ahora tal pues tú cada vez vuelves a la tienda y te vuelvo a explicar todo hasta consejos de cómo lavar la mochila de cómo tal claro yo ya la primera porque me la regalaron y te digo que la usé aún así la usé muchísimo pero pero podría haberla comprado por internet y me hubiese gastado un dinero sin tener toda esa información pues y luego cometí otro fallo también otra vez este ya no fue para mí pero yo tenía la manduka me había ido muy bien la había usado mucho y unos amigos cuando ella estaba embarazada les dije oye pues mira yo os voy a regalar la mochila porque os va a ir genial y les compré una manduka cuestión ellos son muy grandes y yo se la regalé ellos son muy grandes pasaron meses yo se la regalé estando embarazada nació el bebé y a él por ejemplo no le cierra no le llegan las cintas claro ya habían pasado meses eso ya no se podía devolver bueno un desastre entonces yo digo mira vete a la tienda no compres nada online vete a la tienda pruébala con tu cuerpo siente si te va bien o no porque no somos todos iguales yo mido unos 60 y peso x otro mido unos 90 y pesa x o sea es que no entonces hay hay que ir a un sitio donde la pruebes la toques y te la ajustes veas si te va bien o no no sé yo creo que eso es básico lo recomendable es verdad que hay mochilas por ejemplo que dan más margen de tirantes que de cintura para diferentes complexiones es verdad a mí a veces hay gente que me ha contactado de Península y me ha dicho pues yo mido tanto tengo esto y tengo la duda entonces muchas veces pues les he dicho esta permite esta amplitud de cintura esto de tirantes entonces pues para buscar el más adecuado siempre es eso la complexión entonces es verdad yo por ejemplo eso los portavoz compradores en mi vital tanto tienda física como online con el ticket de compra o el ticket regalo pues siempre ofrezco el asesoramiento post-venta para cualquier duda que pueda surgir porque a veces se le llevan estando embarazadas bueno pues cuando tengáis el bebé no hay problema venís o me enviáis fotos o hay gente pues si hay que hacer una videollamada pues la hacemos pues para cualquier duda que pueda ir surgiendo cualquier cosa porque a veces cuando le explicas pues a veces yo sé es mucha información de golpe y a veces retienes algunas cosas y otras no y hay dudas que van surgiendo a medida que vas vas porteando o el bebé va creciendo entonces eso es importante pues eso el asesoramiento y eso saber dónde poder acudir perfecto vale diferencias entre las mochilas bueno esto lo hemos dicho un poco ahora las evolutivas las que no son evolutivas vamos las ergonómicas los portadores ergonómicos bueno siempre portadores se tienen que adaptar al evento de momento porque hay mochilas de estas que ya vienen como preformadas que tienen como el hueco de las piernas y el hueco de los brazos estas ya no son ergonómicas si los bebés estos que los metes así y los sacas en este tipo de portabebés no son ergonómicos el portabebé y no tiene que haber nada entre medios porque hay portabebés que tiene aquí tela y lo pones entonces no tiene que haber nada entre el bebé y tiene que haber contacto directo y el portabebé siempre tiene que cubrir por encima el bebé y adaptarse o sea adaptarse a su espalda a ir de rodilla a rodilla para la posición ranita entonces un portabebé que no permita ajustarse en todo momento pues no será ergonómico y siempre tiene que llegar a las rodillitas para la posición ranita para la posición M porque yo he visto muchos portabebés que a veces como veis pequeñitos parece que son ergonómicos porque sus piernas son cortitas y parece que ya las rodillas pero cuando empieza lo vuelve a crecer las piernas al final van colgando entonces el portabebé siempre tiene que llegar a las rodillas sea mochila sea fulat siempre tiene que llegar de rodilla a rodilla y a medida que van creciendo igual siempre de las rodillas si no le llegan no entonces y tiene que respetar muy bien el tema de la curvatura de la espalda porque hay mochilas que yo veo que como tienen los tirantes no mantienen esa curvatura lo que hacen es enderezar demasiado la espalda y bueno yo he visto mochilas que lo que hacen es en vez de respetar la curvatura de la espalda al contrario meten la espalda hacia adentro cuando a veces he visto bebés así y sobre todo no llevar al bebé mirando hacia adelante porque mucha gente pregunta y a partir de cuando lo puedo llevar hacia adelante no nunca después hay portabuebes adecuados por ejemplo la bandolera que lo puedo llevar al lado las mochilas evolutivas permiten reducir el panel entonces permiten los bebés cuando empiezan a aguantar la cabeza porque eso es otra cosa a veces hay gente que busca mochilas con paneles fijos muy altos para que le sujete bien la cabeza pero después cuando el bebé empieza a aguantar la cabeza ellos quieren mirar curiosidad si están tapados se enfadan no es que no les guste ir porteados es que no ven entonces es importante portar a ver que también permita reducir el panel y permitirles ver incluso poder estar con los brazos por fuera cuando ya aguanta bien la cabeza entonces es importante eso que se pueda adaptar en todo momento y para excursiones eso que si el bebé quiere ver si el bebé quiere ver mejor llevarlo en la cadera o en la espalda pero nunca adelante mirando hacia adelante esto nunca el bebé mirando así aquí nunca sí no y eso y es importante eso llevarlo y por ejemplo para el tema de excursiones que voy a hacer preguntas las mochilas ergonómicas siguen con las excursiones de hecho son las recomendadas me están llamando a mí las mochilas estas que a veces ven de excursiones típicas con el armazón este que a veces que el bebé va yo no lo recomiendo porque además el bebé no va en la posición ranita y a la persona que porte es que tiene el armazón más el bebé y ese peso no se va a repartir por el cuerpo y el bebé se va moviendo aunque vaya su mujer si se duerme la cabeza le cuelga y para la persona que portea es una mochila ergonómica que la puedes llevar si debería ser arriba y adelante pero puedes llevarlo a la espalda o sea lo más adecuado para el tema del porteador para el tema del bebé o sea mochilas ergonómicas eso para cualquier tipo de excursión es lo más recomendable y eso las mochilas ergonómicas permiten la curvatura de la espalda la posición ranita es importante siempre que el bebé quede su cabecita a la altura de un beso eso quiere decir que podamos agacharnos y darle un besito en la cabecita que queda muy arriba ni muy abajo porque a veces he visto gente que lleva el bebé tan abajo que no sé qué dolor de espalda solo de verlo así y bueno y muchas veces a veces hay gente que dice pero es que así parece que no respiran porque a veces según el portadero que tengas es verdad que la carita vamos a mirar si le tenemos que sujetar la cabecita yo siempre recomiendo sujetar la parte contraria de la carita o sea si no está así lo vamos a sujetar pues con el fular la mochila a este lado no lo vamos a llevar completamente tapado y de hecho a veces la perspectiva desde fuera puede ser que el bebé está con la carita apada pero tú sabes que aquí tú notas como respira tú notas en todo momento como que está respirando o sea que el bebé está tranquilo relajadito y eso cualquier portadero siempre lo hagan bien ajustado porque eso como lo que has dicho antes mucha gente la tira esta de las mochilas muchas veces la gente comete el error de llevarlo muy arriba y eso acaba cargando las cervicales y la espalda es importante que quede pues el homoplato o sea portadero ergonómicos y bien colocados exactamente exactamente yo digo que eso el dinero invertido en eso al final es vamos lo agradeces durante meses por lo menos para mí por lo menos hasta el año sí sí yo llevo una clienta que me dijo me gasté no sé cuánto dinero en un cochecito de estos como así si no sé qué un montón y si lo llevas a ver ese dinero me lo invito y podría tener todos los tipos de portabebés que me hubiese sido más lo hubiese utilizado mucho más porque al final se compró fula se compró mochila y dices si lo llevas a ver nada de del dineral ese cochecito a veces lo más práctico es uno ligerito para cuando lo necesites pero invertir en el tema de portabebés y tener porque eso muchas veces hay gente que quiere un portabebé que te dure lo máximo posible dentro de lo que cabe puede ser pero a veces pues a veces necesitas un par de portabebés pero es que si lo utilizas día a día ves que te valen la pena claro pero eso es un poco como todo a veces algo que nos valga para todo un zapato que me valga para todo lo quiero para vestir para ir a correr para trabajar y para estar por casa pues a lo mejor no es lo suyo o la sillita del coche también yo me acuerdo cuando me asesoraron sobre la sillita del coche yo pensaba que lo de la sillita del coche era elegir entre roja, azul no sé y cuando fui allí una hora o más me acuerdo que yo estaba embarazada con la barriga así de la mayor y fuimos a la tienda y me dice el chico ¿te quieres sentar? y yo no hombre por favor como diciendo 10 minutos puedo estar de pie una hora y nos explicó todo y nos decía un poco lo mismo dice mira hay grupo 0 grupo 0 más 1 no sé qué y nos dijo él tal cual nos dijo dice mira la verdad las sillitas que abarcan demasiados grupos no son seguras porque tú piénsalo una silla donde puede ir un bebé recién nacido de 3 kilos que mide 60 centímetros a un niño de 5 años que mide 1 metro 40 y pesa 25 kilos en la misma silla algo tiene que tener la silla que sí que la ajustas un poco así le subes el de este y la pones mirando para adelante mirando para atrás pero no que si esto que si las almohadillas de atrás la posición lumbar los arneses que le llegan a la altura del hombro son muchas cosas entonces a veces por gastar un poco menos va pues la compro ahora y que ya me dure y es peor porque ni se ajusta al bebé ni se ajusta luego al niño grande es casi mejor uno al principio que se ajuste al bebé y luego otro para que se ajuste al niño grande yo lo que suelo explicar a veces valoren cómo quieren empezar porque si hay gente que quiere empezar con el fular bueno pues empiezas con el fular y en el momento que tú ya no te sientes cómodo pues es el momento de pasar la mochila entonces dependiendo del tiempo que tenga tu bebé pues se puede optar por mirar una mochila y a tolder depende un poco del tiempo que tenga el bebé si quieres usar mochila del nacimiento pues usa una evolutiva pero las que son las baby que se llaman que también te pueden marcar hasta 18 meses dos años que también es muy relativo depende de cada bebé entonces yo ya te digo si ves que cuando esa mochila se te quede pequeña se queda pequeña el bebé y ves que seguís corteando bueno pues puedes venir a por la tolder que a veces hay gente que dice ay pero con dos años ya caminarán no necesitaré bueno puede ser que ya no cortes más pero mucha gente viene buscando por bebés para niños grandes porque un niño de dos o tres años sí camina pero también se cansa pide brazos entonces si lo tienes que coger en brazos igual no aguantas más de cinco minutos y se te acaban colocando la espalda los brazos todo entonces si tienes una mochila adecuada te va a ser mucho más cómodo y para expulsiones para entonces es valorar pues si quieres vamos los últimos cinco minutos a responder rápido unas preguntas para que no se nos corte el directo y voy a leer algunas que hay por aquí alguien ha preguntado a ver que lo lea yo también he preguntado por el tema de las marcas ah sí eso habían preguntado por las marcas bueno pues también hay preguntas alguien hizo preguntas eso si se puede saber si un protagonista es ergonómico por la marca o no por la marca exacto yo sí que lo sé yo cuando me dicen marcas sí lo sé es normal que la gente normalmente no mejor por una por marcas no puedes estar con tener el 100% de seguridad ser ergonómico o no entonces yo sé hay marcas que te puedo decir que no son ergonómicas pero no sé si quieres que digamos marcas o no a mí me da igual a mí no me paga nadie no me paga nadie o sea que la típica que suelen venir con mochila que se han gastado un montón es la Baby John y esta no es ergonómica han sacado modelos nuevos que visualmente parecen mejores pero no lo son y de hecho a la gente que la tiene le invitan a probarlo y cuando lo han probado se han dado cuenta pues que no aunque parezca ergonómica no lo es entonces es que Baby John esto que es que hay muchas muchas marcas que no son adecuadas entonces si no sé si se tienen dudas pues buscar asesoramiento por ejemplo las marcas las mochilas ahora pues si por ejemplo Ergo Baby que mucha gente me pregunta Ergo Baby yo antes sí que las tenía porque era como Manduka a partir de los 6 meses porque es verdad que el reductor de Ergo Baby yo simplemente es un cojín que engrobaba al bebé si puedes obtener otro portavilla mejor utiliza otro y los modelos mismos que han sacado a mí personalmente no me gustan nada porque es La Ergo Baby la 360 que te dice que puedes poner a lo de mirando hacia adelante ya empezamos mal claro y además lo que la gente no se suele fijar en un sitio del manual o así que pone que eso máximo 10 minutos al día o sea que por algo para la gente eso no lo suele ver y después hay otras la edad que se reduce pero lo que hemos dicho lo de los tirantes endereza yo he visto bebés con la espalda hundida hacia adentro con esos mochilos entonces y eso no siempre el bebé tiene que ir sentado porque la rodilla es por encima del culete porque a veces hay gente que ve el bebé es como parece que está sentado y pues eso va bien pero si las rodillas quedan por el culete entonces no entonces hay que mirar en lugar de sentado va colgado sí eso pero en eso son literalmente colgados que están soportando su peso con los genitales no tampoco no es adecuado vale alguien acaba de preguntar que cómo colocar el portabebé después de una cesárea vale esto lo hemos hablado un poquito al principio realmente lo ideal al principio sería portear lo mínimo el bebé lo más alto posible liberar la zona pélvica y la zona abdominal y eso pasar el mayor tiempo que no estés porteando horizontal descargar toda esa zona sí después si el vídeo queda después en el perfil después puede hablar porque exacto pueden ver la parte la parte principal vale hay una pregunta que hicieron en la encuesta en las stories que pregunté el otro día que decía parece que mi bebé no quiere ir en el portabebés yo creo bueno no sé no sé cuál es su opinión pero mi opinión es que cuando no quieren ir es porque no están cómodos y si no están cómodos es porque el portabebé o no es adecuado o no está bien colocado hay que ver qué portabebé es el que tiene para ver si es adecuado o no están colocando bien o no porque a veces hay bebés que es eso pero lo que te he dicho a veces si están muy tapados es que no quieren ellos quieren mirar entonces hay que ver qué tipo de portabebé es y cómo lo está colocando porque el momento de colocarlos muchas veces el momento de colocarlos la primera vez a veces protestan porque lo estás moviendo la primera vez nosotros vamos muy despacio porque vamos pensando cada paso claro después se van a mover y ya está se quedan tranquilos porque hay gente que lo ha probado una vez pero yo ahora ya no lo quiero probar más probar en los momentos que no tenga hambre que no tenga sueño que esté pero bueno ir probando poquito a poco lo que ves es apenas que ir en contacto pero de forma adecuada exacto vale preguntan ¿veis conveniente comprar una tela para verano y otra para invierno? bueno hay gente que sí que le apetece hay gente que en verano evidentemente es fresquito y hay gente que en invierno le apetece pues notar la calidez de tejidos más cálidos bueno pues si te apetece pero puedes llevar la de verano y un abrigo de porteo los tejidos que son gruesos los utilizas unos meses los tejidos que son ligeros los puedes utilizar todo el año claro si hace frío bueno pues tienes abrigos de porteo o cobertores manta cobertores exacto es verdad que a veces pues si hay gente pues que le apetece tener un tejido más cálido de fular por ejemplo en invierno bueno pues puedes hacerlo pero si quieres usar algo todo el año pues los tejidos ligeros lo puedes utilizar todo el año perfecto preguntaban también si se puede llevar la mochila estando sentada pues perfectamente si la mochila si está bien colocada si es una mochila ergonómica y debe estar bien colocada la posición de la nita tú puedes estar sentado porque sus piernas van a quedar por encima claro si utilizas una mochila ergonómica las piernas de hecho si tú ves escaleras el bebé no te molesta pero si usas un portal que no es adecuado que las piernas cuelgan te pega las piernas breve te pegan en tus piernas claro entonces es importante que esté bien colocado y tú puedes de hecho yo comía con mi hija encima comía y estaba sentada yo he trabajado bueno he colgado un montón de fotos mías trabajando en el ordenador con la niña aquí en la mochila y perfectamente dormida ergonómica y que esté bien colocada en la posición ranita entonces sí que se puede estar sentada vale hay una pregunta también bueno esto yo creo que es algo muy específico y deberían ir a tu tienda pero dicen ¿cómo saber si está bien puesta la Fidela FlowClick comprada en Baby Tarta? casi mejor que esto sí bueno si la compras en Baby Tarta puede venir que vaya a verte si no yo justamente el otro día puse un vídeo de la FlowClick o sea la FlowClick es muy sencilla porque es como un Maytai es cruzar la cintura las tiras llevarlas atrás cruzar y anudar y el plan es ajustarlo al bebé exacto decirle a las mamás que si no pueden ir a la tienda porque pues eso con los bebés o a lo mejor viven en un pueblo o lo que sea que con videollamada a lo mejor contigo también lo pueden solucionar y hay gente y hay gente que a lo mejor tiene portadebes que no los ha comprado en Baby Tarta ni tienen asesoramientos privados también hago en tienda y también por videollamada o sea hay gente pues que quiere que le asesores sobre un portadebes en concreto que tenga pues no hay ningún problema me puede contactar y pues físicamente en tienda o por videollamada no hay ningún problema perfecto vale y bandolera o fular de bambú para cero a seis meses esto también lo habíamos contestado al final o sea hace un rato hemos hablado de esto que la bandolera para ratos cortitos ¿no? y el o sea combinar las dos cosas mejor si quiere entre bandolera y fular si solo una cosa fular mejor claro porque la bandolera es para momentos es verdad que vebes pequeñitos no pesa mucho y a veces pues los vebes ir cambiando pero si no un fular si tiene que elegir una de esas dos cosas pues para vebes pequeñitos le va a ir mejor el fular para los ratos largos que se duerma y todo perfecto vale pues bueno creo que es todo aparte ya nos pasamos del tiempo así que voy a ver espero que se quede guardado aunque nos hayamos pasado y nada agradecerte mucho toda la información que nos has dado y si es necesario ya repetiremos otros si quedan dudas que nos las escriban y ya vemos si repetimos otro para ver la que ha puesto eso que pregunta si hago asesoramientos aunque no hayan comprado por tal vez si yo hago asesorías privadas me podéis contactar por privado perfecto en tu perfil Baby Tarta y podéis y cualquier duda que tengáis pues ya sabéis donde estoy pues ha sido un placer gracias Teresa hasta luego adiós y y